Socializar cuál es el trabajo del Consulado de Venezuela, sus trámites e impulsar el plan denominado Vuelta a la Patria fue el objetivo de la visita que en las últimas horas realizó el Consul de Venezuela en Bucaramanga, Marlon Carlos Senegona Barranca Bermeja. Todo venezolano o cualquier venezolano que de manera voluntaria haya querido en un momento determinado salir de Venezuela por equio o razón y quiera volver igualmente de manera voluntaria a Venezuela, el gobierno bolivariano de la República Bolivariana de Venezuela a través del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores tiene este plan y es gratuito este plan y lleva a su personal con nacionales desde cualquier rincón del mundo en que un venezolano quiera regresar a su patria y a su ciudad de origen lo puede hacer a través de cualquier sede consular o embajada de cualquier país del mundo. El alto funcionario, así habló de la emergencia por deslizamiento en la que hubo víctimas fatales provenientes de Venezuela, entre ellas dos niños. Inicialmente es conocer el caso también por parte de las familiares, darle más sentido pésame y bueno, brindarle el apoyo incondicional de mi gobierno revolucionario a esas personas, pero de manera indirecta es conocer el caso y bueno, por eso estoy aquí, que esos fueron los lineamientos de la embajada de Venezuela en Bogotá. Alrededor de 9.000 venezolanos han retornado a este país desde que se implementó el plan Vuelta a la Patria, que también se adelanta en el municipio.